Hola, ¿qué tal? Conjunto de células de YouTube, o como sea. Bueno, ¿qué tal gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, aquí son tardes. Bueno, a lo que voy, bueno, este video es diferente a lo que yo suelo hacer, después me sale mi cabello hermoso. Este, este video, supuestamente, bueno, este video se trata sobre un tutorial que estuve buscando ya todo el pinche día, que por eso no subí video como debe de hacerlo, y dije, tengo que hacer un tutorial de lo que descubrí, a lo mejor alguien más lo descubrió, pero yo no encontré en ningún mugre, garra, desgraciado video de YouTube, encontré cómo chingados hacer lo que yo quería hacer, que es conectar mi consola, mi play, a mi pinche laptop, o sea, nada más, ni a la pinche pantalla, ni que compra esto, ni que el na, 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 conectar nada más mi pinche play a mi laptop. Entonces no encontré ningún guay que dijera, y los que lo tenían nada más estaban ahí jugando, pero no decían cómo chingados hacerlo, ¿verdad? Entonces dije, voy a hacer una. Bueno, el chiste, yo les voy a decir cómo yo me metí, cómo lo busqué, y dije, cha, 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 y así lo hice, así nada más. Déjenme esta cosa, se me aparece esta cosa, pero luego la configuro, ¿no? Bueno, total, miren, lo que yo hice fue buscar en un programa que se llama Bandicam, bueno, lo que necesitan primero para poder grabar lo que está pasando de su play, o sea, si quieren grabar, 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 grabar gameplays, lo que yo hice fue buscar en ese programa Bandicam, ya lo tenía instalado ahí de adornito, pensé que en capacidad se podía, pero no, es que dije, voy a intentar con Bandicam, o sea, ya tenía un chingo que no sabe, y me metí, y dije, a ver si ahí de pura pinche casualidad se puede reproducir lo que está mi play. Para eso necesitan una pinche, necesitan una cosa que se llama AC Cup, que viene siendo este paquetito. Ahí en la neta me vieron las caras de burra, de babosa, de china, y de todo lo que quieran, porque me la dieron muy cara, no pude conseguir la otra, pero bueno, ustedes la pueden conseguir más barata, ¿no? Entonces, lo que yo hice para poder grabar, grabar lo que pasaba en mi play, fue irme aquí, a lo que viene siendo el pinche programa Bandicam, que viene siendo este, déjenme decir lo que hice. Entonces, hagan de cuenta que van a abrir, bueno, lo instalan, ahorita les digo, miren, aquí pueden, este, en el canal de este chico, aquí le, bueno, descargar el Bandicam, ahí como lo ven, ahí pueden, este, descargar el Bandicam, y la verdad ahí lo descargué yo, y la verdad sale muy bien, o sea, yo les recomiendo ello, así que ustedes busquenlo donde quieran, donde les plazca. Bueno, total, nos vamos aquí, ¿me dispensen? Nos vamos aquí a Bandicam, y aquí en Bandicam, pues les da varias opciones de pantalla y la chingada, ¿no? Yo lo único que fue, fue irme aquí a HDMI, como vi ahí, dije, ahí HDMI me voy, y ahí está. O sea, ahí directamente, o sea, hago la cuenta que ahí me manda ya a mí directamente, porque ya lo conecté, ya no me da cuenta que ya aprendo mi play, y ¡fum! Ahí está, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que hacer, al momento que se metan a Bandicam, a la opción de HDMI, le van a dar aquí, en lo que es, este, dispositivo. En dispositivo le van a dar en, pues ahí les va a decir un chingo de cosas, ¿no? Por ejemplo, mi dispositivo que es el ASICAP, mi ASICAP, después de instalarla, con el disquito que viene ahí, y todas las maneras y medias que tienen que hacer con ASICAP, le van a dar en donde, o sea, en el tipo de dispositivo que es su Bandicam, o sea, de cómo se llama ser visto, o sea, en este caso, la mía se llama así, y a ustedes ahí le ponen, no sé, lo que quieran de audio, o transferar, nada más que le quieran poner, en este caso, y me voy al dispositivo, nada más. Como yo le hice, se los voy a decir. Entonces, ya que están ahí, pues ya le damos en aceptar, ¿no? Tal y la chinga, ahorita no quiero jugar, nada más. Ya les dije cómo. Ya que están aquí, bueno, se van a ir primero también a, bueno, tienen que ver, si no saben cómo se llama dispositivo, su dispositivo, si es que no desaparece ahí, se van a ir a administración, administración de dispositivos, se van a ir ahí, y le van a dar aquí, en donde dice controladoras de sonido y de video, y en qué plan habla, le van a dar aquí, y donde dice, por ejemplo, aquí dice cómo se llama mi pinche captura, o sea, ahí dice captura, ¿no? Ahí dice cómo se llama la mía. Me estaba fijando en un chingo de videos que vi, que dicen que, por lo regular, las otras aparecen hasta bajito, y tienen un nombre más cargado y más largo, dicen que si tu captura, no me parece curioso el nombre, es porque te vieron la cara de pendejo. En este caso, tómala, a mí no me llevan la cara. Bueno, sí, nada más cuando la compré. Bueno, el chiste es que ya, este, ahí les va a aparecer su dispositivo, y si quieren ver tutoriales, o yo no sé. Yo me fui aquí, pero la verdad no superé. Aquí lo único que descubrí fue conectando y estando, conectando y volviendo a conectar la ICICAP, que así se llamaba mi ICICAP, de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya que están ahí, bla, 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 y así, bueno, total, así es como yo le hice para poder grabar lo que pasa en mi Play, o sea, para poder conectar mi Play a mi laptop, y grabarlo disque gameplays, que ya voy a grabarse mucho, ¿no? Próximamente. Bueno, total, y si les, bueno, si les gustó el video, pulgares arriba, suscríbanse, y bueno, vean mis demás videos si quieren. Este tutorial lo hice así, ya dije, como dije, no soy buena. Si tienen preguntas, pueden preguntarme en los comentarios, de cómo le hice otra cosa, bla, bla, bla. Si yo puedo, de verdad se lo soluciono. Soy muy, perdón a veces, pero como... Si yo puedo, de verdad yo se lo soluciono. Así es que por hoy esto fue todo, este fue mi disque tutorial, así es que, si es como se conecta, Bandicam con la AC Cap, Bandicam, AC Cap, tus cables, necesitas comprar nada más como lo van a ver otros pinches videos que este y que el otro, o no sé qué otras cosas quieran hacer ustedes. En este caso yo nada más quiero, este, como mi computadora, me vieron acá otra vez de mensaje, no tiene cámara. Bueno, este, así que nada más que se produzca ahí y grabar con el Bandicam. Esto es lo que pueden hacer y está súper fácil, o sea, yo lo descubrí y dije, wow, soy bien inteligente. Pero bueno chicos, esto es todo, de verdad. Si tienen dudas, pregúntenme y yo con todo gusto se las resuelvo. No soy buena a hacer tutoriales, les digo, esto yo lo descubrí ahí por casualidad de destino, suerte de principiante, yo qué sé, como le quieran llamar. Pero bueno, espero les haya gustado y les haya servido aunque sea poquito me hayan entendido, si hablemos rápido, pues no. Más o menos, vean aquí, como les digo, le dan un HDMI, se van aquí, que es una selección de dispositivo, y ahí seleccionan su dispositivo, depende de cómo se llame su edificio, y bla, 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 bla. Bueno chicos, esto fue todo, es por si les haya gustado, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!